Las autoridades turcas creen que han encontrado una ave utilizada con fines de espionaje por parte de Israel. Días atrás se puso en marcha una investigación a tal efecto en Ankara, después de que un granjero descubrió en su campo, Humeros Apiaster, comúnmente conocido como abejaruco europeo. El ave en cuestión tenía en una de sus patas un anillo grabado con la palabra Israel. Además informó que el ave tenía en su pico agujeros más grandes de lo usual, lo cual junto con el anillo despertaron la sospecha de que la ave fue implantada con un dispositivo de vigilancia y que llegó a Turquía como parte de una misión de espionaje.